Recorriendo el Perú 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 Quisiera verte también quererte Quisiera verte también amarte A la medianoche al amanecer A la medianoche al amanecer Yo solo pienso en tus besos, en tus caricias también Negrito de mis amores, yo solo lloro por ti Yo solo pienso en tus besos, en tus caricias también Negrito de mis amores, yo solo sufro por ti ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡He reído que tú sí me das un besito, hija! ¡Ajá, ay, go! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba la jerga! ¡Amarca! Déjame, abrázame, negro No te acobardes, mi amor Anunciaremos la voz Y nos casaremos mejor Déjame, abrázame, negro No te acobardes, mi amor Anunciaremos la voz Y nos casaremos mejor ¡Vamos ahí! ¡Arriba, chota! ¡Juterro, salen, limba, mamarca! ¡Guayayot, paen! ¡Jontumasa, San Marcos, Santa Cruz, San Miguel! ¡Cajabamba y el Perú entero!